El caso es que hablando de televisión, les tengo que presentar a una mujer que, bueno, yo creo que lo único que le falta es ser una mega estrella de la televisión, porque lo tiene todo, hace humor, hace radio, una chica que se baña todos los días, por lo menos esos son los que aparentan, y yo creo que ha venido hoy el César Comedy a darlo todo, así que por favor, queridos amiguitos, vamos a recibir con un fuerte aplauso, aplauso a Miriam González. Hola, buenas noches, soy Miriam González, y sí, me ducho, lo confirmo, pero yo he venido aquí a hablarles de mí, yo sé que podría ir un psicólogo para eso, pero chicos, no tengo ni dinero ni tiempo para vender mis órganos, lo siento. Entonces les cuento, yo anoche vi una película que se llama Inside Out, del revés, que es la película de dibujitos que habla sobre el cerebro humano, bueno, esa película que si Rajoy trabajase en Pixar habría titulado Somos sentimientos y tenemos seres humanos, ¿vale? Pues esa película, básicamente lo que te dice es que, para que tú tengas tu vida bien organizada, tú tienes que tener una serie de pilares en orden, ¿no? También salen las emociones, está la alegría, la tristeza, el miedo, la ira. Bueno, pues para que ustedes me entiendan, ahora mismo mi alegría está a punto de cortarse las venas, y mi tristeza se encuentra lo mismo en una caravana, cocinando metanfetamina. Porque esos pilares de los que estaba hablando antes, a mí, desde hace un año para acá, se han ido todos a la mierda. Empezamos por mi familia. Bueno, mi familia, mis padres hace un año que se han separado, ¿vale? Y mi padre, por todo esto de no perder el contacto con la familia, se ha ido a vivir a Australia. Y entonces ahora mismo con mi madre, que básicamente lo único que hace es comer galletas en el sillón. Y el otro día poniéndome yo a contar, me di cuenta que es capaz de desarrollar 18 personalidades diferentes. De hecho, últimamente ha desarrollado la personalidad solidaria. Ya que a mi primo, que es un espécimen de 31 años con más pelos en los huevos que la cabeza para buscarse la vida allá, mi primo tiene su casa en obra. Y a mi madre le ha parecido súper buena idea darle mi cuarto. Y claro, como tampoco puedo dormir con ella porque otra de sus personalidades ronca como un carlino después de hacerse el camino de Santiago, pues ahora tengo que dormir en el sillón, llena de ciscos de galletas. Y claro, tampoco me atrevo a decirle nada porque cualquier día acabo durmiendo en la alfombría del baño, ¿sabes? Dirán, están mis amigas, ¿no? Pero mis amigas, o están casi todas casadas, cosa que entiendo, no van a ser felices toda la vida. O las dos que me quedan solteras están absolutamente disparatadas. La primera quiere estar todo el día de fiesta. Y claro, a mi gran fiesta me encanta, no me malentiendan. Pero claro, el rollo es que cada vez que salgo con ella, habla con todo el mundo y baila con todo el mundo, menos conmigo, que es con quien ha salido. Todo con el fin de encontrar a un macho, ¿no? Para el que arrimarse. Y eso a ella lo llama fluid. La segunda, todo lo contrario, ¿no? Ella lo ha dejado con el novio, ¿no? Y está en ese rollo de despecho agresivo en el que le quiere pegar a todo el mundo, ¿no? Y claro, entre eso y que este insulto rápido y fácil, la hija de puta, Pues, al final, cada vez que salgo con ella, acabo metiendo un jaleo, ¿no? De hecho, la última vez que salí con ella, acabé sin cartera y con una costilla rota. Aunque, bueno, se acabó con cartera, pero no era mía. Pero son otra historia. El caso, señores, es que la costilla no es lo único que tengo roto. No, 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 no. A mí el amor me ha ido bastante mal. De hecho, vamos a empezar por el principio, ¿no? Mi primer novio era tan guarro que hasta Rexona le abandona. Y, por cierto, aprovecho para decirle a los fabricantes de desodorantes que, por favor, dejen de decir que el efecto dura 48 horas, porque, al final, la gente se lo cree y se le sienta al lado en el tránsito. Gracias. Y en la segunda relación, esta última, hace un año también que lo dejé, pero lo quise dejar de vernos, dejar de vernos hace dos días. Pero está controlado, estoy embarazada. Bien. Lo dejé porque tenía una relación a distancia. De esas en las que te ignoran, ¿sabes? De esas en las que mandas un WhatsApp, no te contesta. Entonces, tú te contestas, no te contestas. Entonces, tú te contestas, no te contestas. Tú te contestas, no te contestas. Luego discutes contigo misma. Hasta que, al final, el chico, después de ocho días sin abrir el teléfono, abre el WhatsApp y te dice, ¿Qué ha pasado? Y tú le dices, no sé, pero me he tenido que bloquear a mí misma del WhatsApp. ¿Vale? Aún así... Gracias. Aún así, le dije de volver, llorando. Y el chico, después de toda una vida sin ponerlo en práctica, se puso a pensar. Y llego a la conclusión de que el amor no se recalienta porque... Así lo escuché en una canción de Andrés Calamaro. Es evidente que lo que escuché fue a gente de zona y lo que quería es irse a bailar la gozadera, ¿no? Entonces yo me enfadé y le dije, mira, tío, paso de esperarte más porque al final, entre lo que te espero, igual hasta se muere el Jordi Hurtado. Y te voy a decir lo que me lleva a mí diciendo Enrique Iglesias todo el mundo verano. Si te vas, yo también me voy. Y nada, me gustaría en este momento que me aplaudieran porque esta gente con la que estuve saliendo nunca supo de electricidad. Sabrían que esto no es corriente. ¡Aplaudan! Es que realmente me extraña esto porque con lo fácil que es entendernos a nosotras las mujeres, realmente. O sea, las mujeres solo nos enfadamos por cinco motivos. Porque sí, porque no, por todo, por nada y por si acaso. Pero bueno, en fin, después de adoptar más posturas con mi insomnio que con el Kama Sutra, mis amigas me aconsejaron que yo lo que tenía que hacer es hacer un Tinder. Para quien no sepa lo que es, por si acaso, es una aplicación que sirve para animar cebolletas desde tu casa. A no ser que tú y yo quieras quedar para animar la cebolleta en persona, ¿no? Pues mis amigas me hicieron uno. Fue un Tinder, sorpresa. Pero yo, sinceramente, yo paso de Tinder, yo creo que al final todo el mundo está buscando su media naranja y yo, pues debo de ser una papaya. Y he llegado a lo que es la verdadera solución a mis problemas. Me voy a ser tronista de Mujeres de Hombres y viceversa. Para quien no sepa lo que es, por si acaso, es un programa de televisión en el que uno va como pretendiente a conquistar al tronista. Pero claro, va junto con otras treinta personas. Y ese tronista, mientras se lo va pensando, se tira a las treinta. Lo que sería un viernes por la noche, ¿no? El rollo es que tú como pretendiente, cuando más la líes, más llores y más das de todo, más posibilidad para hacerte tu tronista y hacer lo mismo que te estaban haciendo a ti. El sábado siguiente por la noche. Hasta que finalmente te vas con alguien con el que lo dejas en menos de 24 horas. Domingo de resaca. Pero claro, para ir a Mujeres y Hombres y viceversa, voy a tener que ir preparada. Tampoco voy a ir ahí a lo loco, ¿no? En primer lugar voy a dejar de leer hasta que se me olviden los tiempos verbales, ¿no? De cociente intelectual creo que voy bien porque el otro día con mi madre ahí comiendo galletas en la tele, estábamos viendo el Sálvame, y vimos que le hacían un tal inteligencia al Peñino Nicolás, que es ese ser que ha estafado media España, pero que luego no sabe situar Australia en un mapa. Mejor para mi padre, también te lo digo. Pero bueno, el caso es que yo decidí hacer un test de inteligencia también y me salía que tenía insuficiencia mental. Así que por ese lado voy bien. Y además, últimamente ha salido en las noticias, no sé si lo han visto, pero la Organización Mundial de la Salud ha dicho que estar soltero es ser discapacitado. O sea, que perfecto, también. Perfecto. ¿Qué pasa? Que también para ir a Mujeres y Hombres y viceversa, voy a tener que ponerme más a dieta, porque claro, ahí están todas así. Y yo ya lo de dejar de comer, niño, por ahí no paso. Yo no miro las penchas de caducidad de los alimentos. Yo, si me muero, que sea comiendo. Y de todas formas, yo ya solo con desmaquillarme ya pierdo 5 kilos. Lo que sí voy a tener que hacer es operarme. Ahí ya está todo el mundo operado, me tengo que operar también, ¿no? Pero yo me voy a hacer una operación diferente. Yo voy a ser como Leticia Sabater y me voy a reconstruir el imen. Ahí en Mujeres y Hombres y Viceversa probablemente nadie sepa lo que es el imen, pero eso es lo que me va a diferenciar, yo creo. Porque ahí van todas de princesas, pero se les olvida que para encontrar un príncipe tienes que besar a un sapo. Pero tía, no te acuestes con toda la charca, ¿vale? Así que sí, decidido, me voy a presentar a Mujeres y Hombres y Viceversa porque creo que al final todos estamos sentados en un trono y el amor es como el papel higiénico. Se va acabando después de cada cagada. Y así me pago el psicólogo. Gracias. Es lo que tiene. Es lo que tiene que construir ciertas partes del cuerpo y cambiar todo. Gracias.